Tajante y contundente se ha mostrado el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ante las voces críticas sobre la decisión del equipo de gobierno municipal de llevar en aprobación a pleno en próximos días una partida extraordinaria de 7,3 millones de euros para levantar el embargo que pesa sobre las cuentas del Recreativo de Huelva por parte de la agencia tributaria. Cuestionado al respecto sobre la plataforma que se ha creado para que ese dinero se destine a otras partidas y no al Recreativo, el primer edileo nubense ha defendido su postura de que el Recre es una seña de identidad de Huelva y que es el único camino posible para poder garantizar la viabilidad de la entidad. Esta decisión se tomó cuando se expropió, no expropiamos por expropiar, por quedar bien, ni mucho menos, expropiamos con la voluntad, con la determinación, con el objetivo y con el convencimiento de sacar adelante al Recreativo de Huelva y lo digo siempre. No voy a permitir que el Recreativo de Huelva desaparezca, en ningún caso, por lo tanto todo lo que esté en mi mano estará, así que esa es la razón. Sobre el día de celebración del Pleno Extraordinario, del que todavía no está fijado el primer edileo, ha indicado que se está ultimando toda la documentación para que esté todo en regla para la convocatoria de dicho Pleno. Estamos trabajando y ultimando el expediente para poder convocar el Pleno en los términos previstos y recordar que es un Pleno Extraordinario, tiene que ser Pleno Extraordinario y por lo tanto estamos ultimando el expediente y, bueno, en brevísima fecha espero que podamos celebrar ese Pleno del que estamos todos deseosos. La aprobación de dicha partida para levantar el embargo de Hacienda es vital para poder garantizar el futuro más inmediato económico del Recreativo de Huelva. Gracias. 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 Gracias.